Tienes que ver esto, si no lo habéis visto, esto es... Para que veáis la seriedad de la televisión. Para que veáis... ¿Dónde está esto? Lo puso Will el otro día. Lo puso Will el otro día. Atentos, eh. Medios de comunicación españoles. Roberto De Luque. Roberto De Luque. Increíble. Vegata también conocido. Vegata, sí. Eso de Vegata, no sé a dónde se lo pusieron, pero también se lo pusieron a algún sitio. Roberto De Luque, tío. O sea, en fin, es que ya... Lo dice todo eso, macho. Lo dice todo.